Si has llegado hasta este vídeo es porque has instalado Asphalt Legend Unite y te has dado cuenta de que juega solo. Lo único que podemos hacer es darle aquí al nitro con lo cual aumenta la velocidad o derrapar. ¿Por qué ocurre esto y cómo puedo solucionarlo? Pues mira, esto ocurre porque por defecto en los juegos, en los controles, viene activado el Touch Drive que básicamente es una forma de conducción semi-automática en el cual el coche va a acelerar solo y lo único que tendremos que preocuparnos es de acelerar y de usar los nitros y derrapes. Y sí, también podremos desplazarnos hacia la izquierda o hacia la derecha deslizando lo que es el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. El problema de esto es que no funciona la mayoría de las veces, tal y como vamos a ver a continuación. Es por ello que quizás te preguntes cómo activar el acelerómetro en Asphalt Legend Unite de tal manera de que cuando tú gires el móvil hacia la izquierda, pues el coche se gira a la izquierda y cuando se gira a la derecha, pues también a la derecha. Pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes activarlo. Bien, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Si veis que el juego prácticamente, el coche se mueve solo, lo que tendremos que hacer es activar los controles de movimiento para así que sea sensible a los giros. Para ello tendremos que darle aquí al símbolo de pause que está arriba a la izquierda. Le damos y aquí le vamos a dar a controles. Le damos a controles y ahora, como veis, lo que es el juego se maneja solo porque está activado un touch drive. Ahora podremos configurarlo en tocar para girar o inclinar para girar. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, si le damos a tocar para girar, tendremos que tocar el lado izquierdo o derecho de la pantalla y el coche va a girar. Vamos a darle. Le damos hacia atrás. Le damos a reanudar. Y ahora vamos a ver que cuando tocamos aquí a la izquierda, se gira hacia la izquierda y viceversa. ¿Vale? Tendremos que ir controlando los nitros y este sería para frenar, el botón del freno. Pero como veis, ya el coche no se controla solo. Este sería el primer método que debes de seguir si tu coche se maneja solo. ¿Vale? Ahora ya podremos controlar lo que son los nitros, podemos controlar los derrapes, etcétera, etcétera. Sin embargo, si lo que quiere es activar el acelerómetro, lo que tendremos que hacer es darle aquí al pause. Le damos de nuevo a controles y ahora le damos a inclinar para girar. Y ahora, pues, vamos a poder disfrutar de una experiencia de juego más satisfactoria. Además, le podemos aumentar la sensibilidad del giro para que así, cuando giremos el volante, pues el coche se gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a poner una carrera nueva para que veáis cómo funciona. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona el acelerómetro o inclinar para jugar en Alpha Legend Unite. Como podéis ver, ahora giro hacia la izquierda y el coche se mueve. Le he puesto demasiada sensibilidad, pero bueno, la verdad es que funciona bien. Y aquí, pues, están los botones ocultos, pero aquí estaría el nitro y aquí estaría el derrape, si queremos derrapar. Pero la verdad es que Async es un control más inmersivo, porque podemos usar lo que sería el móvil como un volante. Y listo. Esto es lo que debes de hacer cuando Alpha Legend Unite funciona solo en tu dispositivo móvil. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del Android Verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Saqué un vídeo de Opcionalizar la Revolución de Alpha Legend Unite con trucos, consejos y demás. Y aquí arriba a la derecha botón de suscribirse. ¡Hasta luego!